Bien, bien, hola a todos. Espero que ustedes están haciendo genial, genial. La cual se basa hoy día en Aircraft Familiarization. Para recordar un poco, la semana ya pasada habíamos podido empezar a trabajar el curso, partimos con Aircraft Familiarization, en donde más hubo que realizar una actividad de Microsoft Forms y tuvimos la primera aula virtual. Si ya han podido ver, por supuesto, el calendario de actividades, mucha atención que en esta semana solo vamos a tener una clase grabada y vamos a tener una actividad de Microsoft Forms. Solo por esta clase, ¿ya? La siguiente semana, eso sí, vamos a tener dos aulas virtuales. Una va a ser relacionada a Aircraft Familiarization, que va a ser el día lunes de la siguiente semana. Y el día miércoles también vamos a tener otra sesión de aula virtual que va a ser relacionada a un nuevo contenido, que también va a estar publicado ese mismo lunes 26, ¿ya? Para que quede un poco más claro. Así que eso, por favor, observar bien esta clase, se los pido a todos, tomar apunte, tomar nota, ir trabajando con el manual que se encuentra en la comunidad y, por supuesto, realizar la actividad de Microsoft Forms el día de mañana, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar inmediatamente con Aircraft Familiarization. The objectives of these lessons are identify different parts of an aircraft, identify different types of engines, and finally, learn how to pronounce vocabulary related to an aircraft, ¿ok? Ahí nos vamos a ir dando cuenta, van a ir viendo con los contenidos con que nos referimos, con distintas partes de un avión, con distintos tipos de motores, y, por supuesto, la pronunciación que se requiere, ¿ya? Así que, para que pongan mucha atención, van a haber momentos en que voy a pronunciar bastantes veces ciertas expresiones con el fin de que la pronunciación quede lo más clara posible, y ustedes las puedan practicar desde sus hogares o lugares de trabajo. Ok, so, let's begin with the first part. First question is, is it important for, say, specialists to know about aircraft? So, think about your job, your position. Is it necessary to know about vocabulary or parts related to aircraft? Let's see. Actually, yes, guys. An important part of the aircraft, rescue, and firefighting process is to know all different divisions or sections of an aircraft, so we will know how to proceed when facing an emergency. In this section, we will study some of the most important parts of an aircraft, ¿ok? Ayudando, en caso de que no esté muy claro esa parte, por supuesto que es fundamental que el especialista CEI sepa sobre aeronaves, ¿ok? Sorry about aeronaves, ¿ok? Aquí no solo nos vamos a enfocar en un avión propiamente tal que conocemos, sino en las aeronaves en general. Claro que le vamos a dar más enfoque a lo que es el avión propiamente tal y las distintas partes, que es lo que ustedes más podrían ver en sus lugares de trabajo pensando en la mayoría de los vuelos comerciales, ¿ok? Así que nos vamos a enfocar un poco, perdón, más bien en eso, y tal vez por ahí algunas menciones en relación a otras aeronaves, ¿ok? Entendiendo que es importante para ustedes este proceso de saber y de conocer las distintas partes de un avión con el fin del día de mañana en un tipo de emergencia, saber cómo funcionar y comunicarse mediante este idioma. So, keeping that in mind, let's develop some proper aircraft familiarization. So, pay attention to this picture, take a look. Here we have a very typical aircraft with different parts, ¿ok? You can see different areas related to the aircraft, but we are going to separate this aircraft in three different areas. So, pay attention. Ok, front part. Vamos con la parte más bien de lo que va más enfrente, se podría decir, enfrente, y los invito a que pongan atención en los distintos números que yo coloqué ahí. Ojo, se pueden encontrar que el número uno se va a repetir porque se va a enfocar principalmente en un área que tiene distintos sectores, ¿ya? Fíjese que también tenemos el número 2, número 3 y número 4. Principalmente eso abarca lo que es la parte frontal y el cuerpo, ¿ya? Pero vamos a montar mucho más de lleno lo que es la parte frontal. Por supuesto, para partir. Número 1. Número 1 tiene el center fuselage, el forward fuselage, el rear fuselage. Fuselage, pero si lo vemos todo en general es uno solo que es el fuselage. And what is that? It is the main body of an aircraft. Eso viene siendo el fuselage, que lo conocemos como el fuselaje. El cuerpo principal de una aeronave, ¿ok? Que tiene distintas áreas, lo pueden ver inmediatamente porque forward fuselage viene siendo el fuselaje de la parte de adelante. Center fuselage, in the center, in the middle. And rear fuselage, it's more related to the back of an aircraft. Eso es lo que vemos en la primera parte. Second one, cockpit. And what is the cockpit? The place where the pilot sits. O más bien, lo conocemos como la cabina del piloto, ¿ya? No confundir que muchas veces podemos ver la palabra cabin. Existe la palabra cabin, pero eso está enfocado a la cabina en general del avión. Principalmente en donde se encuentran los pasajeros. Cuando nos queremos referir al lugar en donde el piloto se desempeña y pilotea el avión, utilizamos la palabra cockpit. That is the place where the pilot sits. You can see that on number two on the picture. Number three, the wings. Inmediatamente las pueden localizar ahí. Las, podemos ver las alas. So, what is that? The fuselage and cockpit cannot fly by themselves. Many other parts are connected to the fuselage. One of these parts is the wing. The wing projects out on each side of the fuselage. The wing provides the main upwards force for an aircraft during flight. En otras palabras, sabemos que el fuselage y la cabina no pueden volar por ellos solos. Necesitamos de las alas los cuales van a poder permitir, permitir este balance, esta fuerza que va a permitir el desarrollo y el vuelo de un avión. Ahí lo podemos ver que viene siendo esta ventana en la parte frontal de lo que es una aeronave. Ya, inmediatamente lo pueden reconocer. Ahí está la parte frontal. Y sabemos que mediante esta ventana propiamente tal, este protector, ya, o mejor dicho, este parabrisas, es en donde el piloto puede ver a través de ese lugar para poder pilotear tranquilamente. ¿Ok? Recuerden que también que el windscreen, como dice, como una pantalla del viento propiamente tal, protege al piloto específicamente de qué? Del viento. From the wind. ¿Ok? That is the first part. Now, let's go to the back. To the empenage. ¿Y qué viene siendo empenage? A grandes rasgos. That is the meaning. An aircraft has a tail section, also called the empenage. Cuando nos referimos a tail section, que nos referimos a la sección de la cola. Ese viene siendo el tail section y eso es lo que conocemos como el empenage. La cola, la parte de atrás de una aeronave. ¿Ok? Estabilizers are part of the tail section. We can distinguish the horizontal stabilizer and the vertical stabilizer. A stabilizer keeps the aircraft steady during flight. A grandes rasgos existen distintos tipos de estabilizadores, pero la función principal que tiene el stabilizer es mantener esta aeronave, digamos, de forma quieta, por decirlo de una forma, durante el vuelo. Que pueda mantener esta forma central de dirección. Entonces, ahí tenemos el empenage. Lo podemos notar en esa gran parte, en el cuadro que marqué ahí, que viene siendo the tail section. Empenage is the tail section of an aircraft. And, now let's go to the middle. The landing gear. The landing gear. ¿Y qué viene siendo landing gear? Pay attention. An aircraft must be able to land, take off, and taxi. In order to do this, it has a landing gear. The landing gear supports the aircraft on the ground. It consists on wheels and strats. A strat is a type of support that connects the wheel to the aircraft. Ok, let's see piece by piece. Sabemos que una aeronave necesita aterrizar, despegar, y por supuesto, rodar mediante, digamos, tener un movimiento en lo que es un aeropuerto. Ya, para eso que se necesita el landing gear, que viene siendo este tren de aterrizaje, viene siendo toda esta área, ya, de instrumentos y secciones que le permiten a un avión poder aterrizar y poder transportarse, digamos, en la pista del aeropuerto. Ok, the landing gear supports the aircraft on the ground. Tal cual, es lo que en otras palabras soporta a la aeronave en el piso. Fíjense de qué consiste. Wheels and strats. Wheels refers to ruedas. Y strats se refiere a un tipo de soporte que conecta la rueda con el avión. Podríamos decir un poco, en una forma más sencilla, las patas, ya la sección de las piernas o las patas que podría tener esta aeronave. That is the strats. Ok. Pero a grandes rasgos, the landing gear viene siendo esa área. También lo conocen como main landing gear wheel well. Toda esa sección. Pero lo importante es que aquí lo conozcamos como landing gear. Cualquier de las dos opciones va a estar correcta. Ok. Eso es a grandes rasgos. De todas maneras, quiero invitarlos a que después observen ustedes tranquilos en sus hogares esta fotografía. Y vayan viéndose a distintas palabras que están ahí y las busquen. Hagan ese trabajo de buscar vocabulario y entender todo lo que aparece ahí. Y qué es lo que podría referirse. Ya, yo aquí estoy viendo los grandes rasgos. O más bien los rasgos principales y más importantes de una aeronave. Pero ustedes, por supuesto, hay muchos detalles. Hay más pequeños lugares que los invito a que los identifiquen. Los busquen y averigüen basándose en esa fotografía que tenemos ahí. Y finalmente, algo realmente, realmente importante. Y pregúntate. Allá bajito. Lo tengo bien en mayúscula. Engine. Engine or power plant. ¿Qué es un engine? Let's pregúntate. An aircraft needs a device or artifact that produces power in order to fly. An aircraft has an engine that produces thrust necessary to fly. The engine produces the power for the aircraft. Or, in simple words, the engine refers to motor. Es el necesario para producir el poder para que una aeronave pueda volar. Se pueda movilizar. Eso es. That is the most important aspect in relation to engine. That is the engine. Or power plant. Lo podríamos conocer como el motor o como la planta de poder. ¿Ok, guys? Ese viene siendo a grandes rasgos en esta primera sección relacionada a parts of an aircraft. ¿Ok? Now we're going to continue to the next part. Pay attention. Now that we're talking about engines, something very important, we can find different types of engines. There are different engines depending on different aircraft. You can have an engine for an aircraft. I don't know, for a 737. Or you can have an aircraft for a small aircraft. You can have an engine for a helicopter, to say something. Let's see the different options that we have. The location and number of engines on aircraft vary with size, design, and performance requirements. Engines on aircraft are located on the nose of the aircraft, on or under the wings, through the vertical stabilizer, or on the fuselage. Multi-engine aircraft, from two to eight engines, number their engines from the outward left wing, from the perspective of the pilot. En caso de confusiones, nos referimos acá que hay distintos tipos y números y cantidades y versiones de motores relacionados a los requerimientos de una aeronave, a lo que se necesita lograr. ¿Ya? Y pueden estar ubicados, como dijimos, en la parte de adelante, que es la nariz de la aeronave. Pueden estar debajo o sobre las alas. Pueden estar en el área del estabilizador vertical o incluso en el fuselage. ¿Ya? Hay distintos aeronaves que pueden requerir de dos a ocho a no sé cuántos distintos tipos de motores. Y todo eso va a depender, por supuesto, de la aeronave que estemos enfrentando. ¿Ok? So, keeping that in mind, what is the idea of talking about this? Pay attention. Let's take a look at some types of engines. Inmediatamente los voy a invitar a que observen estas fotografías que los pueden ayudar mucho y a ver esta información en relación a distintos tipos de motores. ¿Motores relacionados a qué? A las aeronaves que vamos a poder estar estudiando. Let's pay attention. Piston engine. These engines are employed in most of single engine aircraft and many lightweight twin engine aircraft. O es un clásico piston engine muy relacionado a las famosas conocidas como avionetas. Qué interesante que me enteré que realmente no se les tiene que llamar avionetas. Me contaron por ahí. Pero muchas veces era tal vez aviones un poco más pequeños, que son de un solo motor ya, y que tienden a tener un peso bastante menor. ¿Ok? También tenemos turboprop engine. These engines use a turbine to power a propeller. Very interesting. Tenemos este tipo de motor turboprop. Ya, este tipo de motores generalmente se relacionan al uso de la turbina. Ya, para poder darle un tipo de poder a estas hélices que podemos encontrar. Ya, ahí se pueden ver a continuación las distintas fotografías. La de red aircraft is related to the piston engine. And, below that, you can see the turboprop engine for that specific aircraft. ¿Ok? Entonces, para partilla tenemos el piston engine. Para aviones un poco más livianos, que tal vez no son de tanta exigencia. Más, eh, generalmente bien utilizados para un solo tipo de motor. Ya, generalmente, generalmente pueden tener algún tipo tal vez de doble motor o motor gemelo. Pero, generalmente, se utilizan para un tipo de motor. ¿Ya? Mientras que el turboprop engine, como les decía, puede ser realmente para dos. Tal vez más. ¿Quién sabe? Pero estos motores especialmente son para que la turbina tenga poder para ayudar a la hélice. ¿Ok? So, esos son los dos casos. Piston engine, a turboprop engine. Vamos continuar. Tenemos dos más. Ahora, vamos a hablar de la mayor aeropuja. La mayor aeropuja que podemos encontrar, generalmente en comerciais. Vamos a ver el primero. Turbojet engine. En otras palabras sencillas, cuando nos encontramos con el turbojet engine, son estos motores que realmente tienen un poder extraordinario. Ya, son capaces de poder eliminar ciertos tipos de gases. Ya, y además tienen una base o una acción y reacción principal al momento de poder realizarse. Ya, para no ir tal vez en tanto tecnicismo propiamente tal, el turbojet engine es muy común en verlos en estos aviones comerciales. Ya, y tiene estas características generales que realmente son capaces de tener una potencia enorme. ¿Ok? Very similar, we have the turbofan engine. A turbojet engine that has a fan or set of landed plates to improve engine efficiency. Mientras ya tenemos el turbojet engine, que es el clásico propiamente tal, que tiene un vuelo comercial. También tenemos el turbofan engine. ¿Cuál viene siendo un poco la diferencia? Es el mismo. Es el mismo propiamente tal, pero en este caso tiene un set de ventiladores. Ya, o tiene un ventilador o un set de estas distintas, digamos, instrumentos, pongámosle perdón, digamos, partes que tiene un ventilador, las cuales permiten una eficiencia en el motor. Es lógico que con el pasar del tiempo, si en un momento se lograba que el turbojet engine funcionara muy bien, then we have the turbofan engine that works better. ¿Ok? ¿Están dando cuenta que es muy común que hoy en día la mayoría de estos vuelos bastante grandes tienen turbofan engine? ¿Ok? So, remember, recordemos cuáles tenemos. Piston engine. Turbo prop engine. Turbo jet engine. And finally, turbofan engine. Los quiero invitar a que ustedes, por su parte, estudien un poco más de cómo funciona esto. Yo se los estoy contando a grandes rasgos y también no interiorizándonos tanto, ya que estamos viendo las partes de un aeropuerto, perdón, de un aeropuerto, de un avión propiamente tal. Ya, los detalles, por supuesto, los invito a que quieran estudiar más. Aquí estamos presentando el vocabulario que existe. Combinase que ustedes puedan conocer a grandes rasgos de esto. Pero, por favor, los invito a interiorizarse y aprender mucho más, ya que probablemente hay una cantidad de información impecable respecto a cada uno de estos motores y aeronaves que los requieren para funcionar. ¿Ok? Pero eso para que los conozcan nuevamente, los repito. Distance engine, turbo prop engine, turbo jet engine, very famous in commercial flights, and turbofan engine that is, like, very, very, very fashionable nowadays. ¿Ok? Here we have some keywords. Vámonos to the important vocabulary. Cuando hablamos de las distintas aeronaves hay un vocabulario importante a tener en consideración. Fíjense, nuevamente, como lo vimos en la clase anterior, nos vamos a encontrar con la palabra en inglés que yo se las voy a pronunciar. Le voy a dar un espacio para que ustedes lo puedan pronunciar en sus casas. Al lado se van a encontrar con la traducción en español y fíjense que al final escribimos en otras palabras cómo podría ser una pronunciación adecuada para que ustedes la puedan leer y apoyarse en eso al momento de estudiar. ¿Ok? So, let's pay attention to the first one. Airliner. Overall length. Fuselage width. Cargo. Cargo airplane. Fright. Fuselage. Empanach. Section. Tail section. Wing. Wing. Windscreen. Gear. Landing gear Engine Propeller Blades Weight Thrust Gases Fan And the last one, window. Please, practice the pronunciation of these words. They are very important and very related to the topic, to the aircraft familiarization, so please practice them. Remember that you have a manual of phraseology, okay? So use it, use it and practice the words as much as you can, alright? Okay, y como siempre, dejamos ciertas tareas, okay? Let's work on some tasks. So pay attention. Practice vocabulary and pronunciation related to aircraft. Do the Microsoft Forms activities on Wednesdays. Como siempre, practiquemos el vocabulario y pronunciación relacionada a las aeronaves. Después, do the Microsoft Forms activities on Wednesday. Recuerden que nuevamente mañana van a encontrarse con actividades de Microsoft Forms que las deben realizar. Yo ya les comenté anteriormente que está estabilizado en el programa. También se nos mencionaba en el calendario y se los comenté tanto en las clases, en la clase que ya tuvimos, perdón, y también en la clase grabada, que todas las actividades de Microsoft Forms van a ser una nota final, ya? Por lo cual es importante realizarlas todas, ya? Y me corrijo, yo en esa última parte, ahí les pongo let's have a virtual session on Friday. Recuerden como les mencioné, no vamos a tener una sesión esta semana, digamos un aula virtual, sino que la vamos a tener la próxima semana, el próximo lunes y el próximo miércoles. Lunes 26 y miércoles 28. Para que por favor lo sepan, me corrijo ahí en esa parte donde dice let's have a virtual session on Friday. Tiene que ser let's have a virtual session next Monday. Ya les quería comentar eso para que no se confundan. De todas maneras, si algo no aparece en el calendario de actividades, significa que no se realiza. Así que ustedes siempre atentos a los calendarios de actividades. All right, guys. So, that's all for today's session. And by the way, some recommendations que les quiero dar. Ya que están en este momento de estar estudiando cierta vocabulario de la aeronáutica, propiamente tal de su área que están estudiando, es muy importante que no solo se queden con las clases que están teniendo ni las actividades, y además interesarse con otros temas. Algo que siempre ayuda un montón son las películas, movies, flicks. ¿Ok? Por lo cual, justo que estamos hablando de una temática relacionada a aircraft, los quiero invitar a ver estas recomendaciones que tal vez ustedes ya las vieron propiamente tal, pero para pasar un rato agradable e intentar de verlas sin subtítulos y se las vean con subtítulos, intentan de colocar subtítulos en inglés. ¿Ok? Las recomendaciones que están ahí, uno es un documental. That is called Living in the Age of Airplanes. It's a very, very good one from the National Geographic. And it is narrated by Harrison Ford. El mismísimo Indiana Jones and Han Solo va a estar narrando este muy interesante documental que se dice viviendo en la era de aviones. ¿Ya? Ese es uno. En el caso de alguna comedia, probablemente la conocen, Airplane, que es la segunda que está ahí, bien divertida. Tiene bastantes años propiamente tal, pero muy, muy entretenida. Nunca está de más pasar un rato agradable y por supuesto además trabajar el inglés. ¿Ok? Así que es una excelente comedia. Y por último, un caso bien, bien conocido, muy conocido por los pilotos y mucha gente en la aeronáutica, que viene siendo Sully. Muy interesante relacionado a este evento que ocurrió en el Hudson River, en Manhattan. Tremenda película. Muy, muy entretenida. Muy, muy buena. 100% recomendado. Y tiene harto vocabulario relacionado a eso que lo podrían ir relacionando si es que van juntando lo que estamos estudiando con estas películas. ¿Ok, guys? Así que eso es una recomendación aparte, una invitación y que siempre está bueno seguir practicando por la parte de uno. Oh, dear guys, that's all for today. Please, do the task. Do the Microsoft Forms activity. And we meet in the virtual session next week, next Monday. Alright? Guys, have a fantastic week. Take care and see you soon. Bye bye.